Así que ha encontrado la fórmula para su bienestar óptimo y quiere transmitírsela a los demás. Genial. Ahora le puedo decir cómo puede beneficiarse con esto. Es posible que haya oído hablar del marketing de afiliación. Espere a ver lo fácil que es. Por cierto, lo llamamos programa de colaboración con la alianza del Dr. Rath. Supongamos que a Andy le gusten las vitaminas del Dr. Rath y quiera transmitir sus beneficios a personas que conoce. Andy recibe un enlace especial por parte nuestra y eso es todo lo que necesita con el fin de utilizar nuestro programa de marketing de afiliados. Andy comparte su enlace único con sus amigos y conocidos en Facebook, WhatsApp, cualquier otra red social o por correo electrónico. Ahora, cuando alguien haga clic sobre el enlace de Andy y compre en nuestra tienda, Andy recibirá una comisión del 15% por todas las ventas actuales y futuras a su afiliado. Pero esto no se queda ahí. Cuando el afiliado de Andy utilice el programa de colaboración del Dr. Rath, Andy recibirá también el 15% de comisión, lo mismo que su afiliado. El segundo nivel de nuestro programa de colaboración de afiliados es lo que lo hace único. Transmita sus conocimientos y trabaje estrechamente con sus afiliados. Ambos obtendrán las mismas comisiones. Esto es algo bueno que merece ser compartido a la vez que obtiene beneficio continuo. Para obtener más información, no vacile en ponerse en contacto con nosotros.